Chemi Mare ¿Qué es eso? Dígame que lo ven ¿Qué mierda? ¿Qué fue ahí? ¿Qué mierda es? Ay, yo estoy en asultada ¿Qué hago? ¿Alguien me puede explicar qué es? Hacemos un poco Oh, ya, qué onda No quiero, estoy cagada de miedo No, si hay una nube que se ve más oscura, ¿no? Dígame Ayúdame 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 Gracias por ver el video.